Deep Learning Super Sampling o TLSS es el escalador sin importar qué versión sea y funciona desde RTX generación 20 hacia arriba. Frame Generation fue implementado en la actualización 3.0 y funciona solo en generación 40. Ray Reconstruction o reconstrucción de rayos es parte de la actualización 3.5 y podrá ser usado en generación 20 hacia arriba siempre cuando el juego lo permita.